El Cabildo El Cabildo El Cabildo El Cabildo El Cabildo ¡Gracias! 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 ¡A un poquito de izquierda! ¡Vámonos! ¡A la izquierda de la cola! ¡Un poquito de la izquierda! ¡Vámonos bien! ¡A un poquito de izquierda! ¡Vámonos bien! ¡A un poquito de izquierda! ¡Vámonos bien! ¡A un poquito de izquierda! ¡Vámonos bien!